Es importante cuando estamos aquí poner cuidado de las cosas que se están haciendo y después no andar diciendo que es que andamos ocultando cosas y no es así. O sea, vean las votaciones, vean lo que se conversa. Nosotros, todo el Consejo Municipal, hemos estado trabajando muy en conjunto. Hay cosas en las que no estamos de acuerdo, que la conversamos, a veces las aprobamos entre todos, a veces no, pero eso es nuestro trabajo. Entonces, estar atentos a lo que se habla acá, a lo que se vota, y creo que esa es nuestra responsabilidad, saber que podemos estar de acuerdo y que no. De esta manera se manifestó el elegidor del partido de nuestro pueblo, Wilber Ureña, durante la sesión del martes 10 de septiembre en el Complejo Cultural en San Isidro de El General, haciendo un llamado a atención a los vecinos para que pongan atención a las decisiones que se toman y se informen adecuadamente. Esta intervención la hizo durante su participación tras un dictamen por un tema de maquinaria para una autorización y que muchos de los presentes no prestaban la atención pertinente. Que bien esas comunidades le dé seguimiento y nos informen si las cosas están haciendo correctamente y proceden nosotros con la parte que nos corresponde. Entonces, cuando se haga lectura de un dictamen como este, es importante, y si no, después pedir las actas y darle seguimiento. Mi voto va a ser negativo. Va a ser negativo. ¿Por qué razón? Porque este es la autorización de un pliego de una licitación en la cual se quiere autorizar, digamos, para la contratación de maquinaria, para alquiler de maquinaria, perdón, para diferentes años. Pero, ¿por qué mi posición? Porque resulta que en cada periodo hay un monto de 180 millones, hablemos de ese monto, que puede hacerse por contratación menor. Contratación mayor es más de 200 millones y eso le corresponde al Consejo Municipal. Entonces, nos pasan a nosotros que ya tomemos el acuerdo para que decidamos por cuatro años seguidos. y a mí no me parece que sea correcto. ¿Por qué? Porque el señor alcalde puede, cada año, de acuerdo a las necesidades de cada año, alquilar la maquinaria que corresponda. Sobre el asunto, la presidenta municipal dijo que la aprobación es por un año y no cuatro, y luego se puede prorrogar. Este tema, además, fue explicado por el alcalde. Sí, tal vez aclarar que se está aprobando por un año, y cuando dice prorrogable, tiene que volver a pasar por este Consejo Municipal. No es por cuatro años, y eso sí lo quiero aclarar. Tal vez sí el señor alcalde nos puede ampliar para entender mejor la propuesta. Parte de lo que hemos hablado en este Consejo Municipal es poder dar respuesta pronta y rápida a las intervenciones de los caminos. Nosotros como municipalidad nunca, nunca... Tal vez si me permiten, si me permiten, para explicarles el fondo. Quizás muchos, tal vez hasta en la parte legal, conocen lo que son las contrataciones por demanda. Eso es lo que se está haciendo. Pero vamos a hablar, vamos a hablar. Ok, les decía, para todos los presentes, les decía, hemos hablado en varias ocasiones de poder buscar soluciones prontas para intervención de la red vial de este cantón. En algunas ocasiones, nosotros tenemos un sistema del taller municipal donde se pueden prever la mayoría de las cosas. Pero resulta que, por ejemplo, yo he tenido situaciones de que una pala pega el brazo en un cable y se quema todo el sistema hidráulico y ha durado hasta tres meses para poder reparar esa pala. ¿A qué me ayuda un sistema o una contratación por demanda? A que si tengo una emergencia, poder hacer una orden de compra y en cuestión de una semana o menos, poder tener un equipo disponible para poder ir a hacer las intervenciones. De igual manera, los recursos tienen que estar como parte del presupuesto o, en su caso, hacer una modificación presupuestaria que viene al Consejo Municipal y si los regidores lo ven a bien, pues lo aprueban y si no, no lo aprueban. Pero las contrataciones por demanda, para lo que sirven es eso. Es para poder tener una respuesta rápida. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en emergencias, nosotros no sabemos cuándo van a salir las emergencias. Tal vez tenemos un bajoc o dos bajocs trabajando en lo que son programaciones, de pronto se vinieron lluvias, cayeron tres, cuatro derrumbes. Con una contratación por demanda, yo hago una orden de modificación y puedo activar eso en dos, tres días. Si yo empiezo a contratar la maquinaria para poder tener el equipo que requiero para quitar esos derrumbes, voy a pasar un mes contratando equipos. Entonces, un mes esperando poder habilitar los caminos, habilitar los espacios. O sea, las contrataciones por demanda se hacen con el objetivo de poder tener una agilidad rápida con respecto a las necesidades. Este dictamen que fue presentado tuvo el apoyo de cinco de los nueve regidores. y y y y y y